Mo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estás haciendo un vlog para YouTube? Sí, si lo edito. Estamos en el parque de la costa. Era como me abroche el cinto. ¿Alguien tiene para hacer un agujero? Yo. ¿Entramos o no entramos? No queda el QR. No está la montaña en que quería. Ya no me voy a subir a nada porque tengo vértigo. Estás mirando los caballitos esos. Los caballitos son allá. Están esperando allá. Mira. Ahí sí me voy a subir. Lo puedo grabar adentro. Tipo arriba del juego. Lo acaban de decir. ¿Estás bien? ¡Grabando acá! ¡Vámonos! 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 Un panchito Un hambre tenía Está ristísimo No, no, no 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 Oh my god No ¿A dónde? De un rayito anterior Del palo ¿Cuántos metros son? ¿Cincuenta? No, boludo Más, saludá Tío ¿Qué saludás? No te acuerdo que estamos no apagados ¿Por qué se mueve tanto? ¿A dónde está Amore? Ay, Amore no la veo Está en el otro rojo ¿Por qué se mueve tanto? ¡Che! Del lado del agua sí me gusta mucho Porque está todo sucio La contaminación ¿Cómo se llama? Ya te culié Ay, ya bajamos Dame otra vuelta más Dijo mi repas Sí No, fue tan terrible Hace un poquito de frío, ¿dónde está mi gusto? ¿Y en las olas? Las olas y el viento No ¿Qué pasa si me muero? Nada Tengo miedo igual Tengo miedo No tengas miedo ¿Por qué? Porque no pasa nada Karen, es que te recuerda cómo bajaste de la otra montaña rusa Pero esa era muchas vueltas Esta no tiene vueltas Esta es una No, 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 ya Claro Ay, levantaron un asesino Como si está de la montaña rusa No, no, no No, no No, no Es de la montaña rusa Qué bonita Es de la montaña rusa ¿Qué bonita? Hizo mucho clic clic ¿Te la sacaste más? No, no, no No, vení Pará, more que me voy a caer More, pará Qué on Qué he paso, amiga Nada más Y Sigue ahí Sigue ahí ¡ עם la cara! En el nicho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!